Vamos a otro tema con Susana Alexander, que está muy agradecida por haber logrado reinventarse durante esta pandemia. Este 2021 fue triste porque tuvo que despedirse de gente muy querida para ella. Susana Alexander celebró 70 años de trayectoria. La actriz confesó que en los últimos meses no han sido sencillos, pero encontró en el streaming una nueva fuente de empleo sin poner en riesgo su salud, a través de la cual ha montado ya varias obras de teatro y monólogos que le han permitido seguir trabajando. Ha sido un año, esta pandemia ha sido difícil, difícil, mucha gente se nos ha ido, mucha. Y esto, por eso yo agradezco la salud y el trabajo. Y si no lo tengo, me lo invento, porque tengo que comer. Nostálgica por lo que ha sucedido en el mundo desde la llegada de la pandemia, Alexander lamentó la muerte de grandes compañeros y amigos que han perdido la vida, como lo hizo la primera actriz Lili Aragón, entre otros. La conocí desde cuando era jovencita, de 70 años estamos hablándole, puedo confiar. De cuando era jovencita, pero jovencita, así, igual que uno. Y yo lamento también a Pato Castillo, otro que, pues todos somos de esa misma rodada. También, en fin, hay mucha gente de mi rodada que sí se ha ido desafortunadamente y que sí los extraño. Mi Enrique Béquer, que era mi mejor amigo, era como un hermano para mí y era mi confidente. Desde los 18 años, yo tenía 18 años cuando lo conocí. Imagínese usted, imagínese cuántos años de amistad. Era de hermandad. ¿Sabes qué maravillosa capacidad tiene esta mujer, Susana Alexander, de ser como niña, en verdad? Cada vez que estás con ella, que platicas. Me tocó estar conduciendo algún segmento el año pasado en Sale el Sol, con Talina y con ella. Pau también estaba, éramos un grupo. Pero tenerlas a ellas dos platicándote y cómo se platican también entre ellas, en verdad, es una maravilla. Y la forma en cómo lee la poesía, amas. Cuando le da lectura a un texto, sea poesía, sea un libro, lo hace desde el corazón y tan rico que te enamora. Una manera de deslizar, bueno, es que yo soy público también de Susana Alexander. Estar en la octava década de vida, siendo activa, estando lúcida y lucida, además. O sea, es una mujer que entendemos, como ya dice, de mi rodada, bueno, de su altura, señora, de su altura. Porque de su rodada podrá haber muchas personas que tengan la fortuna de llegar a esa edad, pero de su altura, muy pocos.